Hola amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Caterina Pérez, este es su canal Piñata Celebración y hoy quiero compartir con ustedes una torta más que hice Elsa de Frozen, espero que les guste. Como siempre yo disfruto mucho modelando figuras y me encanta modelar a Elsa, cada vez creo que he ido mejorando cómo la voy modelando, así que estoy muy contenta con el resultado. Voy a dejar los links de cómo he modelado a Olaf aquí arriba y también links de cómo he hecho el fondant para modelar figuras, que es un fondant que yo prácticamente lo he tenido que ajustar para que sirva para modelar figuras, para que no sea muy chicloso, no se pegue, no se deforme y para que la tilosa funcione bien cuando se combina y no quede muy duro, no se rompa, no se raje. Bueno, una serie de factores que hay que considerar cuando uno necesita encontrar un fondant para modelar figuras. Bueno, espero que les guste, voy a dejar todos los links arriba y también aquí abajo. Yo ya les paso a mostrar la torta y ya luego espero mis comentarios aquí abajo en YouTube, también en Facebook como Caterina Pérez y como Piñata Celebration. Suscríbanse al canal, por favor, si todavía no lo han hecho así no se pierde ningún video, siempre se ponen tutoriales muy completos de cómo trabajo no solamente figuras de torta, sino también personajes de piñatas. Espero que si están interesados en tomar el curso, pues simplemente envíenme un email, mi email va a estar abajo al final de todos los links, indicándome el país de su residencia. ¿Ok? Y así como algunas personas ya han comenzado a hacer los cursos y ya los han terminado y están trabajando actualmente en eso, pues espero que ustedes también se animen y pues me escriban y coordinamos así horarios, fechas y yo les informo cuánto es el costo. ¿Ok? Bueno, besos para todos, bendiciones y super buenas. Ahora sí les muestro la torta que ya se la vienen a llevar. Y es esta la torta que he hecho de Elsa. Perdón. ¿Ok? Bueno. Es esta Elsa que he modelado en pasta de azúcar y este Olaf. Vamos a darle un giro para que la logren ver mejor. ¿Ok? Está con la cabeza semi-inclinada. Como ven queda muy bien, muy bien. Estoy la verdad bien contenta con este fondant. A veces en momentos de, digamos, de carencia, cuando uno no tiene algo a la mano, pues tiene que inventar la manera o ver la manera de solucionar el problema y pues tuve que encontrar esta fórmula o estos ingredientes para hacer el fondant y la verdad es que me funciona muy bien. Bueno, les doy una muestra, un giro de toda la torta para que la vean cómo es. No tiene nada por atrás, las figuras principales están abocadas en Elsa y en Olaf. La figura mide 16 centímetros y la torta mide 20 centímetros de alto. O sea que dan una buena impresión la torta y la figura más. Aquí hay dos tortas que están separadas por un cartón en el medio. De modo tal que cuando tallen la torta, pues solamente van a... y el cuchillo va a ir hasta la mitad de la torta. Así se hace todo más prolijo, más ordenadamente. Bueno, eso es todo. Espero que les guste. Vamos a hacer otro aumento de Elsa. Y este es Olaf. Cada vez que modelo Olaf, la verdad es que me divierto bastante porque ya su sonrisa es tan así amplia que es contagiante, ¿verdad? Bueno, eso es todo, amigas y amigos. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal. Besos, bendiciones y siempre con Dios. Chao, chao.